A septiembre de 2015, bueno, lo hemos recibido de parte de la Universidad Nacional de Córdoba y hemos tomado la decisión de pedirle que se queden para que se iban auditando al municipio y nos sigan ayudando también a que no se cometan en el futuro errores que se han venido cometiendo en el municipio, sobre todo en materia de asuntos contables y todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Y bueno, hemos recibido, sí, los números de lo que es la deuda que este gobierno recibió, es una deuda de 40 millones de pesos, una deuda muy alta y bueno, creo que no estábamos equivocados cuando declaramos la emergencia económica en su momento. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para pasar por este trance difícil. Nosotros sabíamos que recibíamos una bomba activada a punto de explotar y hoy la realidad, recibimos un municipio como estaba, quebrado, en grandes problemas y todavía que tiene que afrontar muchos desafíos, sobre todo con los juicios. Porque lo más importante es que esto sea transparente y que la gente sepa que este gobierno recibió al municipio como lo dijimos. La colaboración provincial ha sido vital para que hoy el municipio no ponga el lavante de arremate. Totalmente, si no hubiera habido el apoyo del gobernador de la Sota en su momento y Esquiaren en su momento, nosotros no hubiéramos podido llevar adelante nada. ¿Esa bomba que usted dice ya se ha desactivado? No, no, siguen todavía muchas bombas más, sobre todo los juicios, ¿no? Lo veo muy tranquilo, digo, después de recibir esta noticia, no es su estilo, digamos. Me tomé una... antes de recibirlo. No, tranquilo, sabés que estoy tranquilo porque cuando declaramos la emergencia no nos equivocamos. No, 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 no